Los dos estamos idos de la mente desde que nos queremos desde que nos amamos Los dos estamos idos de la mente desde que nos queremos desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate de tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo pero que nos importa yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente andamos como locos por el mundo perdidos Tus brazos se parecen a los míos tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Pasamos días y noches siempre juntos gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo pero que nos importa yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente andamos como locos por el mundo perdidos Tus brazos se parecen a los míos tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Y aquí tienes mi gente lo prometido ¡Hola Gustavo! ¡Cántele bonito mijo! ¡Ja ja ja ja! Aquí tienes las llaves de mi alma puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no veo tan solo siente tu boca tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Ya he tratado de sacarte de mi vida No puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no veo tan solo siente tu boca tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día Ya no me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía ¡Gracias! 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 He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre buena La mujer siempre buena A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía Mi alma reclama ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto ¿Quién te crees que eres? Como ninguno Como ninguno Mi alma reclama Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo 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 No tenía nada Nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo Hola ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Mi alma reclama, reclama ya no, porque si tenía amor, porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, 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 no tenía nada, nada, nada. Hasta hoy comprendo que todo se paga, hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo de soledad, de soledad. Está muriendo. Y aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, ¿Pero qué puedo hacer si yo te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. ¡Como sufres Gustavito! Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar si te amaría. DJ R. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Puedes ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi astilo, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz, y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Puedes ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. poniéndote solo éxitos. Éxitos. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya te perdí, olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz. que mi corazón cansado de buscar amor, amara, y solo tú fuiste capaz, de olvidarme. cuando siempre a mí me olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz, que mi corazón cansado de buscar amor, amara, y solo tú fuiste capaz, de olvidarme. cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. que mi vida eres tú. que mi vida es tú. mi vida es tú. fobe. Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable En mi fracaso Porque pude haber sido El rey del mundo Pero encontré mujeres A mi paz ¿A poco no Martincito? A los que como amigo Ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá Cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejo de brillar Dejo de brillar A todos los que quieren Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer? Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer? Seguro que sí No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Si sabes que hasta la muerte Tureceré solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy Me voy Yo siempre Yo siempre fui Yo siempre fui Lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Tienes mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy Me voy Me voy De ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postrear Como postrear bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Que para ti No habrá reproches Porque te conocí Si tú eras de otro Ay Solo para sufrir Tus ojos Los llevo en el alma Tu risa No puedo borrar Y mi piel Y mi piel se estremece Cuando te recuerdo Porque te conocí Hoy Solo para sufrir Y solo en la cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te ama Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo DJ R Un montón de recuerdos ingratos Una carta Que no se ha leído Un retrato tirado En el suelo Y en mi mano Una copa de vino Eso es todo Lo que hay en mi vida Una vida Que no vale nada Una historia De amor es perdida Porque tú No quisiste ser mía En mi cielo Solo hay nubarrones Que presagian Mil noches Sin sueño Mucho olvido Dolor Y traiciones Y en mis ojos El llanto Sincero No podré ya Seguirte los pasos Tu camino Tu camino Es más largo Que el mío Tú te vas A buscar A otros brazos Yo me quedo A cumplir Mi destino No abriré No abriré Para nada Tu carta Ni sabré Lo que me hayas Escrito En un marco Ponderé Tu retrato Y en mis manos De la copa De vino En mi cielo Solo hay nubarrones Que presagian Mil noches Sin sueño Mucho olvido Dolor Y traiciones Y en mis ojos El llanto Sincero Ya no quiero Que nadie Me pregunte Por ella Yo quiero Olvidarla Por favor Comprenda Ha dejado Recuerdos Que me hacen Daño Ha dejado En mi vida Una honda Pena Mejor cantinero Sirve Más Tequila Lléname Esas copas Que quiero Tomar Brindemos Amigos Para que A mi reina No pueda olvidar No pueda olvidar Es ella La Casa De mi triste vida Dejó 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 Que la quisiera Y después Me dijo Adiós Es ella La La causa De mi triste vida Dijo Que me amaba Dijo Que me amaba Dijo Música Y no llores Gustavo Y al cabo El mar Mejor cantinero sirve más tequila Lléname esas copas que quiero tomar Brindemos amigos para que a mi reina Yo pueda olvidar Te seguí a la causa de mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Él te pone Solo éxitos DJR Una guitarra llora Un amigo canta Una triste canción Él no sabe la pena Que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Juraba me quería Y de repente un día Resultó que no Nada quiso saber De aquello que una vez Fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Como si comprendiera Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa Les dedico yo Y la guitarra llora Como si comprendiera Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore No le guardo rencor No le guardo rencor No le guardo rencor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le llore, aunque mi corazón Siempre le llore, que ya no toquen canciones Que ya no lloren guitarras Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia evité la caída Yo que anduve oyendo de un mundo de engaños Vine a dar de lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y esto es la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara perderte Pero en vez de amores me diste amarguras Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y esto es la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas La mejor música ¡La mejor música! Si pudiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando hasta el retrato Rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Jamás, 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 jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien ha servido DJ Har ¡Suscríbete al canal! ¡H杨 � when llegamos! Gracias.